Señor Presidente Pedro Castillo, usted representa algo muy importante para todos, para la OEA, para el hemisferio. Usted representa lo más profundo de su país, comunidades y pueblos que tienen que superar muchas cosas para acceder a derechos, al desarrollo. Pueblos con los que hay muchas deudas y derechos pendientes, en este continente el más desigual de todos. Que la ciudadanía haya confiado en usted, la más alta magistratura del país, demuestra que usted es una persona de valor y principios, que es una persona fuerte e inteligente. Presidente, deseo resaltar que representa usted un país que desde su creación ha contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento de esta organización. El Perú ha jugado siempre un rol fundamental en la política hemisférica y en particular dentro de esta organización, como lo sabemos muy bien en la OEA. Su país cuenta, por lo mismo, con el mayor apego a los principios internacionales e interamericanos que en nuestro hemisferio están representados en los instrumentos jurídicos a los que nos debemos, desde la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y las convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Escuché con atención su discurso de posesión, señor Presidente, donde usted decía que es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Esto significa que usted tiene una experiencia esencialmente vital, que puede mirar y entender el campo y su gente, y de qué se trata producir. Demuestra también su visión al medio ambiente, al cambio climático, así como a la soberanía alimentaria. Todos estos temas son altamente prioritarios para la OEA y para los países aquí representados. Nos ponemos a su disposición para que usted consiga metas vitales para su pueblo, que deben ser las del continente y del mundo entero. En ese mismo discurso, enfatizó su experiencia como maestro rural. Usted sabe mejor que nadie, entonces, que es necesario apoyar al desarrollo de capacidades de los históricamente vulnerados. La educación desde la propia base social es una herramienta indispensable para la emancipación, la libertad y la justicia social. Sepa, señor Presidente, que cuenta usted con todo nuestro apoyo y voluntad para acompañarlo. Usted aquí encontrará voluntad de trabajo conjunto, vocación por la integración de nuestros países, compromisos con el bienestar de los pueblos de las Américas. Estamos seguros que su experiencia ayudará a gobernar un país heterogéneo y diverso como el Perú, tratando que todos se desarrollen, pero sobre todo buscando que nadie quede atrás. Recibo una vez más la cordial bienvenida a esta Casa de las Américas y el respaldo permanente para llevar su agenda de estabilidad política, el respaldo permanente en la lucha contra la corrupción, el respaldo permanente para hacer saber que los derechos del pueblo son todos constitucionales. Los derechos son siempre constitucionales, derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, son todos constitucionales.